No vivimos del erario público y no ganamos 600.000 pesos. Los jueces y magistrados Manrique Gandaria, El Sol de México, magistrados y jueces de distrito de todo el país, advirtieron que el conjunto de medidas legislativas que se han emprendido que incluye rotación constante de juzgadores, la aplicación de controles de confianza y criterios de género, así como la designación de los consejeros de la Judicatura por parte del Senado, para controlar la administración y disciplina interna, se dirige de manera frontal. Y sistemática a establecer mecanismos para facilitar la intromisión indebida en contra de la Judicatura por parte de los otros poderes de la Unión. Fotos, Mauricio Guizar, El Sol de México Aquí toda la información flecha hacia abajo Jueces y magistrados hacen públicos sus sueldos Yacob Sánchez, El Sol de México Entre la polémica suscitada entre los tres poderes del Estado La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó que alguien dentro del Poder Judicial de la Federación gane más de 600.000 pesos al mes como se ha criticado. Se reitera que es falso que en el PJF alguien gane ni remotamente 600.000 pesos mensuales, señaló este recinto jurídico en su cuenta oficial en Twitter Lee la nota completa aquí Flecha hacia abajo A.M.L.O. respetará fallos de jueces y magistrados Notimex El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que respetará los fallos de los jueces y magistrados sobre los amparos que han promovido funcionarios públicos e integrantes del Poder Judicial Federal para evitar la reducción de los salarios, pero aclaró que el Poder Legislativo es el que tendrá la última palabra Afirmó que su gobierno decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos porque, son exagerados, ofensivos, de manera particular, los sueldos que se ganan en el Poder Judicial, que llegan a los 300.000 y hasta 600.000 pesos mensuales Todos los detalles aquí Flecha hacia abajo Jueces se revelan para mantener intacto su salario Manrique Gandaria, el Sol de México En un hecho sin precedente, jueces y magistrados protestarán a un costado de San Lázaro en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos En la que se eliminan las pensiones a los expresidentes de México Y establece que ningún servidor público podrá percibir un salario mayor a la del presidente de la República Toda la información aquí Flecha hacia abajo Ministros exigen al Ejecutivo respetar a la Corte Jacob Sánchez, el Sol de México Los cuatro ministros que contienden por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia De la Nación SCJN, advirtieron que el momento político que se vive es urgente proteger el papel de contrapeso y la autonomía del máximo tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal Los proyectos para encarar al nuevo gobierno, liderado por Andrés Manuel López Obrador, están listos y sus aspirantes Los ministros Arturo Zaldívar Lelo de la Rea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán Y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena coinciden en que se deben atender las críticas más profundas de la sociedad hacia el poder judicial de la Federación, la austeridad, independencia y nepotismo Lee la nota completa aquí Flecha hacia abajo ¡Suscríbete al canal!